hola mienta espero que se encuentran muy pero muy bien en el día de hoy les tengo un videíto de compras de una tienda china que se llama rosca así que vamos a estar haciendo lo que pedí versus lo que recibí así que yo les voy a estar mostrando la ropa les voy a estar diciendo cómo está la tela como me quedo y toda la cosa y también los vamos a estar comparando con lo que ellos nos muestran en la página así que si ustedes quieren saber cuáles son esas cositas quien se va a ver este vídeo y lo primero que encargue de esta tienda es este brasil que son de esos brasileños que se pegan aquí traen el pegamento y luego aquí se ajustan el material está muy bueno y déjenme decirles que el pegamento es así como que bien fuerte aunque cuando yo me lo medí lo sentí como que un poquito incómodo como que me estorban dar ese pegamento tan fuerte aunque pues puede ser algo bueno porque no creo que esto se nos despegue así por así y también para mis amiguitas ordene estos cubre pezones se ven muy buenos y de muy buena calidad y aparte que están súper económicos los otros que yo tengo sé que valen muchísimo más y la calidad es buenísima pero como les digo estos por el precio que tienen se ven muy buenos y ahora sí vámonos con la ropa voy a comenzaron mostrándoles este romper está hermosísimo me gusta muchísimo el estilo y también las mangas la tela está delgada pero no es transparente así que está bastante fresca perfecta para los climas cálidos como pueden ver está abierto de la espalda y también trae mangas largas pero son descubiertas lo único malo es que la tela es de esas que se aflojan o se ponen aguadas después de andar las prendas puestas por un buen rato continuamos con este vestido está hermoso la calidad está buena pero no es muy de mi estilo porque me queda algo grande este es en talla s así que creo que en talla x s me hubiera quedado mejor aunque está cómodo porque queda suelte citó y no todo apretado así que no nos hace sentir como sardinas en la paz me gusta que trae los hombros descubiertos y como pueden ver la tela está muy buena y ahora otro vestidito me gusta el estilo y los colores pero la tela de la parte de abajo está algo transparente aunque si nos ponemos ropa interior en color no no se nota así que si usamos la ropa interior adecuada no hay ningún problema con la parte de arriba todo está bien la tela está fresca y perfecta para usar durante el calorcito ahora con este conjunto tengo amor y odio se me hace que se ve mucho mejor en cámara de cómo se ve en persona la calidad de la tela no está tan buena pero tampoco está mala es una tela estrés tenemos que tener muchísimo cuidado con el tipo de ropa interior que usamos porque se marca bastante en especiales de la ropa interior nos queda algo apretada como pueden ver el pantalón me queda largo así que no me lo puedo poner con zapatos bajitos esta tela también nos marca cualquier rollito que tengamos el crop top no está bien hecho porque se desliza así que no se queda en su lugar y eso lo hace algo incómodo ahora vámonos con esta belleza de falda está linda y me gusta el estilo pero 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 tenía que haber un pero yo me tengo que ponerlo de atrás para adelante porque si no se me salen las nalgas queda demasiado corta de la parte de atrás y aún así como pueden ver también se me ve corta de la parte de enfrente así que este estilo no es muy buena idea la tela no es gruesa sino que es fresca y delgada pero no es transparente ahora esta otra falda si está hecha perfectamente la tela el diseño todo está lindo solo que a mí se me complica un poquitito a la hora de ponérmela porque no me pasa muy fácil de las caderas aunque cuando la vi pensé que estaba muy grande para mí pero una vez puesta me encantó como me quedo hace días que quería unos shorts de este estilo estos shorts se llevan un 10 la tela está buenísima están bien hechos y me encantó como me quedaron todas las prendas que les estoy mostrando las ordené en talla s me gusta que traen bolsas a los lados y también esta cinta para amarrarse en la cintura estos otros shorts también están bellos me gusta como me quedan me gusta el estilo y todos los detalles que tiene pero la tela no está tan buena porque es bien sencilla y también tenemos que tener muchísimo cuidado con el tipo de ropa interior que usamos estos otros shorts no me gustan como me quedan y tampoco me gusta que las bolsas están demasiado largas están bien hechos y también la tela está buena sólo que no son de mi estilo ahora este brasil deportivo si me gustó muchísimo está bien hecho la tela está buenísima me gusta como me queda así que ahorita le estoy dando muchísimo uso esta camisa también es para ir al gimnasio todavía no me la he puesto pero me encantó porque en persona está exactamente cómo se ve en la página la tela está buenísima y también está bien hechita también ordené estas pijamas que si están idénticas a las que están en la foto sólo que el color se ve un poquito diferente en persona y también en cámara la tela está muy buena la blusita me gusta muchísimo pero los shorts no me tienen muy convencida de cómo me quedan están muy pequeñitos y no se sienten tan cómodos como para dormir con ellos también ordené esta camisa que está sencilla para andar en la casa como pueden ver también es idéntica a la de la foto la tele está buenísima y también me gusta cómo me queda ya la he lavado en la lavadora y también la he secado en la secadora varias veces y todavía sigue viva así que eso es buena señal bueno mi gente bonita esto ha sido todo por el día de hoy espero que este vídeo les guste muchísimo y que principalmente les ayude y ahora vámonos con los saludos del día de hoy muchos besitos y abrazos para ana de núñez ella dice hola vez y me gustaría que me mandara saluditos soy de california y eres mi razón por la que entro a mi youtube te mando muchas bendiciones en tu trayecto un besote y un abrazo para la flaca 27 ella dice hola vez y me llamo telma me gustaría que me mandaras saludos soy de massachusetts y eres la razón por la que ahora cuido mi cuerpo y cabello muchos saluditos y abrazos para zoe gonzález ella dice ve si me gustaría que me mande saludos en tu próximo vídeo me encanta tu cabello y los tips que nos das para cuidar en nuestros saludos desde méxico muchos saluditos y abrazos para miriam avalos ella dice hola mándame saludos preciosa me encanta lo bonita y sencilla que eres te amo y tú a mí claro que sí yo te amo muchísimo más saluditos me llamo miriam miranda y soy de león guanajuato amo tu cabello un besote y un abrazo enorme para estar ahí ella dice amo tus vídeos me llamo saray rodríguez saludos y bendiciones desde honduras muchísimas pero muchísimas gracias por ver yo les mando muchos besos y muchos abrazos y yo los veo en el próximo vídeo bye